qué tal amigos de su canal el salvador en el campo ahora les vamos a mostrar un toro un toro desde la trinidad city en san miguel y lo digo así no por apodos no que así se llama el lugar trinidad city algunos amigos lo conocerán pues aquí tenemos este toro de 29 meses y que tiene registro les interesa pues bien ya saben pueden llamarnos ahí les vamos a decir el enlace del dueño para que ustedes puedan tratarlo con él ahí estaremos esperando sus llamados estamos viendo el ejemplar número 770 del 9 es nacido el 30 de julio del 19 inseminación de dragao con vaca 482 de cero pardo con los huevos en bolas 770 del 9 y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!